Buenos días a todos. En principio les quiero agradecer enormemente vuestra presencia, a todas y todas, a los funcionarios del Poder Judicial, a los funcionarios municipales, a los funcionarios de policía, jefe departamental y titulares de comisaría. Que tengan todos muy buenos días. Esto que vamos a presenciar hoy es una demostración de la decisión política que ha tenido esta gestión de crear una sección denominada K9, integrada por perros, buscadores de estupefacientes, de personas y de dinero. Esto es un paso más en la decidida política que tenemos para poder hacer frente a la creciente delincuencia. Agradezco la presencia del señor Intendente Municipal. El que va a estar a cargo del procedimiento de lo que es la demostración es el Mayor Acuña. Y bueno, el señor Intendente. Bueno, muy bien. Bueno, en principio muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad que para nosotros es muy importante poder articular todas las instancias, no solamente del gobierno, sino también de justicia, para poder trabajar en conjunto. Esto lo venimos haciendo desde el inicio mismo de nuestra gestión, pero claramente en el último tiempo hemos puesto un énfasis sustancial en el tema de seguridad. Sabemos que es una responsabilidad que tenemos que estar todos involucrados y por eso el municipio no deja de invertir. En ese sentido, ustedes verán ahí, hay en este momento cinco nuevos patrulleros que incorporamos, ¿no es cierto?, restaurados que se incorporan a lo que ya tenemos de la patrulla ciudadana. Y vamos a terminar con 25 patrulleros que van a estar aumentando la capacidad de patrullaje en las 10 zonas que tenemos nosotros en nuestra ciudad, más, lógicamente, los patrulleros que tiene la fuerza policial, que en este caso hemos incorporado 10 últimos, 0 kilómetro, pero que ya habíamos incorporado 6, 7, ¿no? 7. Así que tenemos patrulleros nuevos para la policía y tenemos todos nuestros móviles con cerca de 90 policías que nosotros pagamos del municipio las horas, que refuerzan el tema de la seguridad. Por supuesto, además, está por ahí Martín, que estamos invirtiendo muchísimo en tecnología, que eso nos ayuda, y ayuda también a la justicia. Nosotros con eso podemos aportar también para que la justicia considere, si eso es prueba, lógicamente, nosotros siempre decimos que somos auxiliares. En este caso, nosotros queremos darle todas las herramientas para que pueda trabajar, tanto justicia como la fuerza policial de la provincia y, por supuesto, nosotros del municipio. Por eso estamos invirtiendo en tecnología, hemos hecho un recambio de software hace muy poquito, que mejora la posibilidad de, digamos, de lo que pueden capturar nuestras cámaras de seguridad en los diferentes puntos de nuestra localidad. Más de 500 cámaras ya se han instalado a lo largo y ancho de la ciudad de General Rodríguez. Seguimos instalando cámaras, estamos comprando nuevas cámaras para seguir trabajando en ese sentido. Este espacio que estamos acá es un espacio recuperado por el municipio. Hace muy poquito que logramos tener este lugar que se está construyendo, donde se va a construir un comedor para los cambios de guardia de la policía y que puedan tener el espacio adecuado para que puedan cambiarse, para que se puedan dar una ducha si lo desean. Todo el requerimiento necesario. Pero además, porque es un espacio que nos permite tener los vehículos que son secuestrados en los operativos y demás en condiciones de cuidado. Antes teníamos que tenerlos en las puertas de la comisaría, que generaban un problema. En una de nuestras plazas, donde está el actual COM, que lógicamente ya se traslada porque estamos haciendo el edificio nuevo, completamente nuevo, que va a estar geolocalizado, donde está actualmente en frente del conjunto de hospitales que también hemos hecho en nuestra gestión. Ahí va a estar el centro de monitoreo, completamente, con todas las comodidades, con todas las adecuaciones tecnológicas necesarias, pero también vamos a tener otros espacios que van a estar también articulados con tecnología, que van a estar en la plaza céntrica y en algunos de los lugares donde nosotros actualmente tenemos dispositivos como los puestos fijos que han sido recuperados, se han actualizado a las demandas de nuestra población, por ejemplo, con botones antipánico y demás, que son equipamientos que están grabando las 24 horas, que la gente acciona, puede rápidamente articular con la policía y con nuestro 109, que es el COM local. Por otro lado, estamos invirtiendo también, entre otras cosas, en tecnología que estamos trabajando sobre una plataforma que le va a ser brindada a los vecinos. Hoy estamos haciendo las pruebas necesarias, cerca de 400 personas, estamos haciendo una prueba que tiene que ver con mejorar esa aplicación y que sea una aplicación segura, de la cual los vecinos y vecinas van a poder contar y va a trabajar también como una especie de botón antipánico que frente a cualquiera de las situaciones que se le presenten lo puedan accionar. Y además se suma esto, que para nosotros es muy importante, que agradecemos también que lo fuimos trabajando con justicia, lo fuimos trabajando con las fuerzas policiales de la provincia y demás, que es para nosotros una ayuda esencial, que son los perros que van a estar en cada uno de los operativos que nosotros realicemos y que nos van a ayudar a detectar situaciones delictivas, como ya de hecho sucede en cada uno de nuestros operativos que realizamos, pero esto nos da mayor seguridad y, por supuesto, para nosotros es algo muy importante. Así que, en este marco, bueno, es un trabajo conjunto, la verdad es que le estamos poniendo un esfuerzo enorme, sabemos que hay inconvenientes, pero como lo dijimos una y otra vez, nosotros queremos que General Rodríguez sea una ciudad segura y para eso estamos haciendo un esfuerzo todos los días para ir mejorando cada una de las partes, digamos, y poder laburar de alguna manera o trabajar de alguna manera articulada para que las cosas salgan mucho mejor. Así que, muchísimas gracias y, bueno, adelante con la presentación.